Bueno pues amigos les cuento que nos visitó aquí un cuervo Es un cuervo de Valle de Santiago, Guanajuato Creo que es la primera vez que mire un cuervo que se acerca a la gente Este es el cuervo amigable De Valle de Santiago, Guanajuato Ahí está Quieres limpiar los bigotes y ya se va Porque ya les dimos un pedacito de tamal Una broma Pero pues nomás les quería mostrar eso Aquí en Valle de Santiago todo puede pasar Bye Suscríbanse y digan que me gustó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!